¡Vengan todos muy buenas noches! Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Este espacio donde se da a conocer todos los pormenores de la Semana de Líderes de la Cumbre del Foro Económico Asia Pacífico. Nosotros vamos a darles a conocer lo que ha ocurrido hoy día. La Presidenta de la República, Dina Boloarte Segarra, clausuró la 17ª Cumbre PYME APEC 2024, que se realizó en San Isidro. El evento organizado por Comex Perú tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas nacionales. La jefa de Estado señaló que las pymes representan el 99.5% de las unidades productivas del país y generan el 60% del empleo formal, según reportes del INEI. Indicó además que este año se espera formalizar 50 mil MIPES. Enero y agosto, el empleo formal alcanzó la destacada cifra de 5 millones 800 mil puestos de trabajo, un aumento de 1,6% en comparación con el mismo periodo en el año 2023. Estamos convencidos de que el trabajo conjunto con el sector privado servirá para impulsar aún más la economía del Perú y de nuestra región Asia Pacífico, con miras a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de las futuras generaciones. Declaramos en conclusión clausurada la 17ª Cumbre PYME APEC 2024. Muy buenas noches. 7 de la noche con 32 minutos y vámonos ahora con información en vivo hasta el distrito de San Borja, el Centro Internacional de Prensa. Allá se encuentra nuestro compañero Jorge Antonio Chávez, quien nos va a dar un balance de los aspectos más resaltantes de la jornada de hoy. Adelante, Jorge, te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. Nos encontramos aquí en el set del IRTP de TV Perú, en el Centro Internacional de Prensa de APEC. El día de hoy se ha clausurado la Cumbre de Pymes de APEC. El día de mañana va a comenzar la Cumbre de Altos Ejecutivos de APEC, que se llama el APEC CEO Summit. Y en el sector del gobierno tenemos que decir que el día de hoy ha comenzado la reunión conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que es la reunión ministerial más importante del año y que es la segunda reunión más importante del año después de la reunión de líderes que va a comenzar el día viernes. El viernes y el sábado va a ser la reunión de líderes. Hay que decir que al margen de lo que ha sido la agenda de APEC, pues el día de hoy han comenzado dos visitas oficiales, una del presidente de la República Socialista de Vietnam y otra del primer ministro de Malasia. Muy importante. Entonces, ¿qué relaciones se han podido estrechar más aún en los últimos años con estos dos países, Vietnam y Malasia? Bueno, Alex, en el caso de Vietnam hay que decir que el día de mañana se va a cumplir un aniversario muy importante, porque fue precisamente un 14 de noviembre de 1994 cuando se establecen relaciones diplomáticas entre la República Socialista de Vietnam y la República del Perú. Así que esta visita oficial en la cual el presidente de Vietnam ha sido condecorado con la Orden del Sol del Perú se da justamente un día antes de este importante aniversario. Como hemos dicho, Vietnam es una economía de más de 100 millones de habitantes y que desde el año 1986, cuando lanzó su política del Doi Mo y de liberalización económica, ha tenido un crecimiento muy importante. Vietnam es también un estado miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y apoyó la candidatura del Perú para ser un socio de desarrollo de esta organización internacional y ha registrado un crecimiento en el comercio con el Perú a raíz de la adhesión al acuerdo CPTPP, que es un acuerdo plurilateral que incluye a 11 economías de la región del Asia-Pacífico y que es el acuerdo plurilateral más avanzado del mundo. En el caso de Malasia hablamos de una relación que es también importante. Malasia es un país que tiene un ingreso medio alto, una población similar a la del Perú, poco más de 34 millones de habitantes. Y hablamos de un país que también tiene una base tecnológica muy importante. Se han firmado convenios, por ejemplo, para desarrollar el sector agroindustrial, en el sector de la innovación tecnológica, también para poder proveerle a los productos alimenticios peruanos una certificación halal que permita a los productos alimenticios del Perú el poder ingresar, no solamente al mercado de Malasia, sino a otros mercados de países que tienen una población de mayoría musulmana. La certificación halal da cuenta sobre el cumplimiento de una serie de normas que están de acuerdo a la ley islámica y que permiten que los musulmanes puedan consumir estos productos. Así que en el campo de la ciencia y la tecnología también se va a desarrollar una cooperación muy importante. Y hay un comercio bilateral que con Malasia llega casi a los 500 millones de dólares. Malasia también es parte del acuerdo plurilateral CPTPP. Muy importante entonces. Y son países que en los últimos años han tenido un crecimiento muy notorio en la región del Asia-Pacífico. Ahora quisiera que nos comentes, Jorge Antonio, qué es lo que se espera el día de mañana y gran expectativa. Llega el presidente de los Estados Unidos, llega también el presidente de China. Sí, Alex. Bueno, el día de mañana va a darse la inauguración de la Cumbre de Altos Ejecutivos de APEC. Va a tener lugar también la clausura de la reunión conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio del foro. Va a llegar el presidente Joe Biden, quien si bien es cierto no va a realizar una visita de Estado o visita oficial al Perú. Sí va a tener un encuentro bilateral con la presidenta Boluarte. Y también va a llegar el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, quien sí va a realizar una visita de Estado. Lo que implica que no solamente va a tener reuniones con la presidenta Boluarte, sino con los presidentes del Poder Legislativo y también del Poder Judicial. Y el día de mañana a las 7 de la noche también se va a dar la inauguración del puerto de Chancay. Una inversión de más de 3.400 millones de dólares que implica un cambio en el juego logístico de la región. Porque este puerto va a permitir exportar productos directamente desde Sudamérica sin tener que pasar por puertos de Norteamérica como el puerto de Manzanillo o el puerto de Long Beach. Y esto no solamente presenta una oportunidad para las exportaciones peruanas, sino también para economías como Chile, Ecuador y Colombia que van a poder traer su carga hasta Chancay y que hay una ruta directa hacia Asia ahorrándonos por lo menos 10 días de viaje. Sin duda, esto implica una oportunidad muy importante para nuestra región y para nuestro país en la medida en que podamos desarrollar obras de infraestructura. Y también el puerto de Chancay va a permitir desarrollar un circuito industrial. Se habla de la creación de una zona económica especial precisamente alrededor del puerto de Chancay que va a permitir desarrollar una base industrial que es fundamental para el desarrollo del país. Muy importante entonces, la agenda es intensa el día de mañana, pero todos los detalles los va a poder conocer usted a través de la señal ininterrumpida de TV Perú. Muchas gracias, Jorge Antonio. Vamos a estar volviendo contigo más adelante con más información desde el Centro Internacional de Prensa. Pero ahora les contamos que la Fuerza Aérea del Perú ha desplegado un sistema de seguridad operacional a fin de brindar protección a los líderes de las 21 economías que participarán en el foro APEC. Esta semana de líderes, el comandante general de la FAB, el general Carlos Chávez, garantizó la protección total en zonas estratégicas de la capital y anunció que neutralizarán a todo dron que no sea del ejército o de la policía, que se aproxime a las áreas de interés. También destacó el proyecto de construcción de un puerto espacial en nuestro país, el primero en la costa del Pacífico. Asimismo, resaltó la ardua labor de la Fuerza Aérea del Perú en el mantenimiento de aeronaves de todo el mundo, entre ellos aviones presidenciales. Hemos determinado ciertas coordenadas donde está prohibido volar para cualquier aeronave, cualquier tipo de vehículo aéreo, y nosotros vamos a hacer cumplir y vamos a hacer respetar esta zona de exclusión alrededor de ciertas coordenadas de la ciudad de Lima. Esto va a traer, en primer lugar, un renombre para nuestro país, porque va a ser el primer y único puerto espacial en la costa del Pacífico, en esta parte del continente. En segundo lugar, va a abrir nuevos horizontes para nuevas carreras profesionales, para nuevos jóvenes peruanos. Nuestro servicio de mantenimiento acaba de cumplir 90 años de trayectoria fructífera, desarrollando industria nacional propia en el campo aeronáutico. Somos la única entidad autorizada por el gobierno peruano para dar servicios a terceros, tanto en el campo militar como en el campo civil. De hecho, nuestros mayores clientes son aeronaves comerciales de los Estados Unidos. Bien, y a esta hora de la noche vamos a presentar a nuestro primer invitado. Se encuentra con nosotros Sandro Lukács, de Pereni. Él es especialista en programas de sostenibilidad de SANA, a quien damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Alex, un placer. Ahora, quisiéramos que usted nos haga un balance de qué oportunidades tiene nuestro país en torno a este año que tenemos la presidencia pro-témpore, de haber sido por tercera ocasión anfitriones del Fora PEC. Bueno, evidentemente nos pone en la palestra internacional. La PEC representa 21 economías con más del 60% del comercio internacional. Un peso económico tremendo, oportunidades para mercados emergentes como el nuestro. Nosotros ingresamos en el año 98 junto con Rusia, gracias a la gestión del gobierno japonés. Y desde ese momento la economía peruana ha manifestado, después con los TLC que inició Alejandro Toledo, luego con las gestiones de Alan García, el Perú comenzó a abrirse el mercado. Y claramente la PEC representa una ventana hacia la competitividad, hacia estándares de calidad y hacia la profesionalización de lo que son, que es la cartera exportadora del Perú. Uno de los temas que se viene haciendo más hincapié en los últimos foros a PEC, como el año pasado fue en San Francisco, ahora en nuestro país, es el tema de la sostenibilidad. ¿Cuáles son los desafíos y cuántos se han avanzado en estas 21 economías? Ciertamente la sostenibilidad ha venido calando en las economías globales, desde temas de cambio climático, reducción de huella de carbono, economía circular, ciclo de productos, diseño, etc. Y las economías desarrolladas, por ejemplo, probablemente como Japón, Estados Unidos, la misma China, están inyectando fuertes dosis de aspectos sostenibles a su producción, producción más limpia. De hecho, China es el responsable del 75% de los paneles solares del mundo. Estados Unidos ahora, pues, con el cambio de presidente, va a tener una agenda distinta, con Trump, de la que tenía Biden, con la New Green Deal, la agenda verde. Pero considero que la sostenibilidad va calando mucho más y se va convirtiendo ya no en algo bueno para tener, sino en parte la estrategia comercial de los países, que poco a poco va viniendo hacia nuestra economía para enseñarnos un poco de cómo debemos generar estrategias para ser más competitivos. En ese marco de las labores, los esfuerzos por tener una mayor sostenibilidad en las economías, ¿en eso también radica este trabajo para poder actualizar, por ejemplo, el Tratado Libre de Comercio con China? Es correcto. Con China hemos tenido grandes avances. De hecho, nuestro primer asocio comercial, la preponderancia de China ahora en el Perú es evidente. Mañana se inaugura Chancay, 3.400 millones de dólares de inversión. Y esto va a suponer un cambio radical en términos no solamente económicos, sino geopolíticos. Ahora con el cambio, imagino, también de gobiernos con Estados Unidos, van a mirar un poco más, con mayor atención a Latinoamérica, que ha sido de alguna forma dejada de lado. Y China, obviamente, ha aprovechado este tiempo para ir ganando terreno. Tenemos mineras de capital chino, tenemos industrias energéticas, tenemos agroindustrias, es decir, hay una gran presencia de gobierno chino, de empresas chinas actualmente, que claramente da una señal de que están invirtiendo fuertemente en nuestro país y ahora que seremos la tercera puerta de los megapuertos a nivel mundial. Vamos a desplazar a Chile, a Guayaquil, a Ecuador, y el Perú va a dar una posición mucho más preponderante en el escenario comercial global. ¿Qué políticas, qué prácticas podemos destacar en estos últimos años, en algunas de las 21 economías, que podríamos nosotros tomar de ejemplo en cuanto al desarrollo con mayor sostenibilidad? De acuerdo, hay dos perspectivas clave. Evidentemente, el tema de rentabilidad es lo que genera que los negocios se mantengan. Sin embargo, la forma como los gobiernos están inyectando regulaciones para que se produzca de manera más limpio, por ejemplo, el tema de economía circular, los productos de consumo masivo que tengan un diseño que sea de empaques sostenibles, por ejemplo, desde productos manufacturados hasta productos electrónicos que sean reciclables. También tenemos las empresas mineras que están invirtiendo fuertemente capitales en lo que es gestión limpia del agua, gestión de residuos, escorias. Hay toda una visión mucho más macro, más integrada de la sostenibilidad a lo que es el giro propio del negocio. Y esto es importante porque como somos un país que recibe muchas inversiones, las inversiones más que inyección de capital son inyecciones de estándares, como dije anteriormente, de regulaciones, de entendimiento de cómo los mercados nos piden comerciar, qué tipo de productos, qué tipo de calidades tenemos que generar. Y esto va decantando, cascadeando al productor, a la PyME, que es el corazón de la economía peruana, para que se profesionalice y que se inyecte también inteligencia artificial, tecnología, digitalización, capacitación y entrenamiento. Esos son aspectos sumamente relevantes en este contexto global comercial en la actualidad. Y es lo que permite la tecnología, que no escapa por más pequeña o las microempresas. También pueden tener de aliados a las tecnologías, a la IA, por ejemplo. Un mensaje muy importante que se ha dado el día de hoy es la exposición, la exhibición de estos vehículos eléctricos con los que se espera que algunos líderes se movilicen de una sede a otra, vehículos que no emiten ningún tipo de gas que es contaminante, vehículos eléctricos. Correcto. Son oportunidades que están tomando dentro del panorama de cero emisiones. Existe, como siempre manifiesto, la teoría del cambio climático antropogénica, que es de origen humano, que el CO2 es el que causa el calentamiento global. Y existe la teoría de que el cambio climático es por ciclos naturales. En el primer caso es justamente que los gobiernos están plegando a tecnologías más limpias de reducción de emisiones. Y con respecto, Alex, al punto que manifiestas de la inteligencia artificial y la tecnología, esta es aplicable a todos los giros de negocio, desde la exportación, desde textil. Por ejemplo, en Gamarra estaba leyendo ahora a la secretaria de la Asociación de Comerciantes de Gamarra, Kelly Johnson, que ellos tienen ahora, van a comenzar a trabajar con un sistema de textil, de costuras, que reconoce más de 200 mil tipos de costuras para poder agilizar los procesos y ser mucho más eficientes y por ende más competitivos. Recordemos que el Emporio Comercial de Gamarra, por ejemplo, representa una fuerte palanca de generación de empleos y también una sustancial fuente de generación de productos de alta calidad. Por ende, la digitalización, la inteligencia artificial, permite a este grupo de comerciantes poder ponerse a la par con otros competidores a nivel global, como India y China, que son fuertes en economías de escala y también tienen un impacto fuerte en la competencia que tenemos que afrontar. Y estas tecnologías también recortan esa brecha que existía en cuanto al idioma, por ejemplo, ¿no? Ya no será necesario un traductor, un intermediario, trato directo, nada más. Efectivamente, existe una... Tú puedes ahora ponerte un dispositivo acá, hablas y el dispositivo te traduce al momento, ¿no? Pero va más allá de eso, creo, por ejemplo, en temas financieros, ¿no? El tema de inclusión financiera está generando mucho impacto en comunidades, por ejemplo, de la selva, que tienen productos de excedente calidad, cacao, café, etc., que a través de la tecnología, a través de la digitalización, a través de la comunicación, pueden acceder a mercados de mayor calidad, pueden certificarse, pueden ofrecer sus productos en línea. Ya no dependen de los intermediarios, como era antes, quizá en los 80s y en los 90s, que había copiadores que ganaban sustanciales porciones de los dividendos extraídos de las ventas. No, ahora el comerciante, de alguna forma, está empoderado para poder generar justamente un negocio mucho más flexible, mucho más propio de autónomo. Muchas gracias por darnos a conocer todas estas oportunidades. Es un abanico amplio que se abre con las tecnologías, ¿no? Y todo el desarrollo con sostenibilidad que se viene promoviendo, ¿no? Cómo ha ido cambiando, evolucionando en los últimos años. Muy amable. Muchas gracias. Un placer. Bien, es momento de que nosotros vayamos a una pausa. Pero no se muevan. Aún tenemos más en Asia Pacífico 2024. Volvemos. Continuamos con más de Asia Pacífico 2024. Y nuevamente nos vamos a trasladar hasta el distrito de San Borja. Allá se encuentra nuestro compañero Jorge Antonio Chávez con una importante entrevista relacionada a todo lo que se viene dando a conocer el día de hoy y esta semana de la Cumbre de Líderes. Adelante, Jorge. Te escuchamos. Muchas gracias, Alex. Y seguimos en el set de TV Perú, del IRTP, en el Centro Internacional de Prensa de APEC. Y ahora vamos a tener una interesante entrevista con Natalia Molano, quien es vocera portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos en español. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida a Asia Pacífico 2024. Gracias, Jorge. Muy contenta de estar aquí para conversar sobre las prioridades de los Estados Unidos en el APEC. Tenemos una agenda muy completa y el anfitrión Perú, muchas felicitaciones de verdad a su país porque han llevado una agenda todo el año que se culmina esta semana con los líderes. Y precisamente, Natalia, Estados Unidos fue la economía anfitriona el año pasado. Ha habido una lógica de continuidad en términos de las prioridades. ¿Cuáles son los temas más importantes para los Estados Unidos en el marco de APEC? Yo creo que para los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Biden, ha sido revitalizar estos lazos internacionales con nuestros aliados y socios, no solo de la región, sino también globalmente. Este foro APEC es un ejemplo de cómo podemos avanzar abordando estos desafíos transnacionales. Realmente que no podemos abordar ningún desafío solos. Tenemos que tener esas alianzas fuertes. Y todas estas oportunidades son excelentes para fortalecer estas alianzas. Y el Perú ha sido un líder no solamente en la región, lo ha demostrado en APEC. Tienen una agenda muy sólida y los Estados Unidos, como anfitrión del año pasado, ha apoyado al Perú y hemos tenido una transición muy, muy continua entre los dos países anfitriones. Así que estamos apoyando aquí 100% a la agenda de Perú. En el discurso de la política exterior de los Estados Unidos, se habla cada vez menos del Asia-Pacífico y se habla de esta dimensión del Indo-Pacífico, que a veces parece tener una orientación de seguridad. ¿El Asia-Pacífico sigue siendo una región prioritaria para la política exterior de los Estados Unidos? La seguridad en esa región, sí, claro, se puede ver de diferentes ángulos esa región del Indo-Pacífico, Asia-Pacífico. Realmente este tema de seguridad es por lo que estamos viendo en el mar del sur de China. No estamos viendo cómo la política de China en el comercio está afectando la región. Entonces, estamos con aliados muy fuertes, ya sea desde la India, Australia, donde estamos muy bien alineados con las prioridades y sabemos que la seguridad trae seguridad económica y prosperidad económica. Entonces, sí, la seguridad está muy, muy vinculada a la prosperidad económica y por eso es que estamos avanzando estas alianzas con socios que tengan muy bien alineados esas prioridades. Pero esto, digamos, se da en el marco de una competencia sistémica entre China y los Estados Unidos. Estamos hablando de una competencia que es además multidimensional, porque se manifiesta en el campo político, económico, tecnológico, en el campo de los valores y las ideas. Si China lo que percibe es que más bien hay una política de contención de su proyección hacia el Pacífico a través de la red de aliados que Estados Unidos tiene en la región del Asia-Pacífico, a través de este sistema Habanspokes que fue creado a partir de 1951 tras la firma del Tratado de San Francisco. ¿Hay realmente un intento de contención de la proyección de China en esta región? Realmente hay espacio para todos los socios constructivos y entes que quieran estar activamente en hacer una economía más próspera. Los Estados Unidos, la visión que tiene para el mundo, y creo que muchos de nuestros aliados la comparten, es que queremos ver un mundo que sea más libre, más abierto, más seguro y más próspero. La visión de Estados Unidos en cómo se manifiesta es muy diferente a la de China, por ejemplo. Nosotros creemos que Estados Unidos es un socio indispensable para la región y para el Perú, por ejemplo. ¿Por qué? Porque somos un socio que es transparente, somos confiables y estamos muy comprometidos con el desarrollo sostenible. Y de la forma que hacemos esto es realmente a largo plazo. Facilitamos conexiones que van a perdurar. Por ejemplo, facilitamos estas conexiones con el sector privado, compañías estadounidenses, compañías locales, capacitaciones, intercambios. Son cosas que perduran, que de pronto no las vemos en algo físico, representada en algo físico, pero que se llevan a cabo a través del tiempo y con eso van a perdurar más. O sea, sin ninguna duda, Estados Unidos goza de una inmensa ventaja en relación a China en materia del soft power, del poder blando, que es este poder de atracción que se fundamenta sobre los valores políticos, la política exterior y sobre todo en el campo de la cultura. Pero en el campo económico también hay una competencia y la presencia de China en la región es cada vez más importante. De hecho, China es el principal socio comercial de la mayoría de países de Sudamérica. ¿Cómo ven ustedes esta mayor presencia económica de China en la región? Sí, puede que China esté presente en la región, pero lo hacen con un comercio de materia prima, por ejemplo. Aquí en Perú, sin ir muy lejos, Estados Unidos es el socio comercial que más importa insumos de valor agregado, lo cual genera empleos. En Perú, perdón, en el 2023 se han generado un millón de empleos por las importaciones que van a Estados Unidos. En cuanto a la inversión directa de las compañías estadounidenses, aquí en Perú, las compañías estadounidenses han invertido 6 mil millones de dólares solamente en el 2023. Así que la relación comercial es de más calidad y ayuda a generar un crecimiento más sostenible en nuestra economía y también en la otra economía, en todas las economías. Y este foro de APEC realmente es un foro de valores compartidos. Muchos socios en realidad prefieren la relación comercial con Estados Unidos por esas razones, porque ven el impacto sostenible en sus economías. Y al final del día, eso es lo que cuenta, porque ven los resultados tangibles en cosas que son a largo plazo. Otro ejemplo ya para finalizar sería el sector del turismo. Aquí en el Perú es la tercera industria, creo, en la economía. Bueno, recibimos o enviamos más ciudadanos estadounidenses al Perú. 2023, vinieron medio millón de americanos al Perú. Y el sector del turismo es una industria que genera muchos empleos y que genera muchas otras industrias que están ligadas. El turismo es un ecosistema que trae una prosperidad muy sostenible. Entonces, ese es el tipo de relación comercial que tenemos con nuestros socios. ¿Cuál ha sido la visión de política exterior del presidente Biden de cara a la región de América Latina y los principales vectores de cooperación de cara a la región? Sí, bueno, este año es un año histórico. ¿Por qué? Porque Perú y Brasil están siendo anfitriones de dos foros muy importantes económicos. Así que al final del día es la economía. Esta región es nuestra región vecina. Estados Unidos es un socio vecino y, por ende, las prioridades son mucho más cercanas a nuestra casa. Entonces, sabemos que lo que acontezca en la región nos va a impactar y viceversa. Tenemos una relación muy estrecha. Así que en la región, sí, siempre es una prioridad. Obviamente, Estados Unidos es un poder global. Entonces, tenemos que estar al tanto de todo lo que ocurre en el planeta. Pero la región del hemisferio occidente siempre es mucho más cercana a los Estados Unidos porque somos parte de ella. Natalia, ha sido muy interesante conversar con usted con respecto a los desafíos de la política exterior de los Estados Unidos de cara a PEC, de cara a la región del Asia-Pacífico y también, por supuesto, en relación con nuestra región. Muchísimas gracias por haber estado en Asia-Pacífico 2024. Un gusto. Gracias. Ha sido Natalia Molano, quien es vocera portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos en español. Nosotros volvemos a estudios. Muchas gracias, Jorge Antonio Chávez, por esta información que nos brindabas desde el Centro Internacional de Prensa en San Borja. Y ahora nos vamos a trasladar hasta Lima Norte, exactamente en la ciudad de Chancay. Hay gran expectativa porque mañana es la inauguración del megapuerto. Todos los detalles nos lo brinda nuestra compañera Cintia Malpartida. Hola, Cintia. Buenas noches. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo están los ánimos de la población? ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas noches. Así es, estamos a menos de 24 horas, en realidad, de la inauguración, de la puesta en marcha de esta mega obra tan esperada, no solo para Chancay, sino para todo el país e incluso podríamos hablar de la región sudamericana. Y es que ya mañana estamos inaugurando este megapuerto. Y como tú bien lo señalabas, la expectativa no está solo en el mismo puerto donde ya hemos estado reportando, sino también en toda la ciudad de Chancay. Antes quiero contarte, nosotros estuvimos en la mañana en las instalaciones en la zona portuaria y pudimos observar, pues, ya que todo está listo, Alex. Cuatro buques de Costco Shipping han anclado ya en el suelo peruano, en este megapuerto. Han llegado ya los primeros containers. Está todo listo para que mañana se dé esta gran inauguración. Que, ojo, se va a realizar en simultáneo en tres puntos. Uno, Palacio de Gobierno, con la presencia de la señora Dina Boluarte. También estará el presidente chino, Xi Jinping. Otro punto va a ser precisamente el puerto donde se va, pues, a desembarcar el primer container del barco que ha llegado y va a partir también de manera simbólica una embarcación con destino al Asia-Pacífico, a China. Y el tercer punto, ¿cuál va a ser este? La Plaza de Armas de Chancay, donde toda la población va a poder ser parte también, pues, de esta fiesta, de esta celebración que significa la puesta en marcha de esta mega obra que va a cambiar definitivamente la dinámica económica y comercial del Perú, de Chancay, de la región sudamericana, con los países del Asia-Pacífico. Está con nosotros, cómo no, el alcalde del distrito de Chancay, Juan Álvarez, que nos va a ofrecer algunos detalles. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Asia-Pacífico 2024. Y, bueno, las expectativas, mañana finalmente arranca esta obra que la población de Chancay ha esperado por bastante tiempo. Bueno, mañana se siembra un hito en la historia del Perú, gracias a la incorporación de esta obra que realmente va a deslumbrar no solamente al Perú, sino al continente americano. Una obra moderna donde todos estamos esperando con entusiasmo porque el Perú necesita de obra de esta naturaleza para que se incorpore la innovación, la tecnología y el trabajo. Pero acá en Chancay hay bastante expectativa. Nosotros hemos estado conversando con los vecinos y vecinas. Muchos de ellos, pues, buscan la prosperidad, que haya más empleo, que haya más dinamismo. También intercambio cultural con la comunidad de ciudadanos chinos que ya han estado llegando, están presentes también acá en la ciudad. Pero, digamos, ustedes como autoridades, ¿qué es lo que esperan también? Bueno, lo que nosotros esperamos es la prosperidad. Se incorpora al Perú una actividad económica en el cual va a otorgar el 1% del Producto Bruto Interno. Ya se imaginan en temas de dinero cuánto va a contribuir y eso, por supuesto, se va a trasladar nuevamente a lo que es seguridad ciudadana, para las inversiones, para que el ciudadano tenga mejores hospitales, mejores colegios, mejores servicios públicos. Y desde Chancay nosotros nos sentimos bastante satisfechos y contentos de haber contribuido a este desarrollo económico y que se vea luego traducido, como lo digo, para la juventud, para todos aquellos que están necesitando que el Estado esté al lado de ellos. Usted como autoridad ahora, pero también como vecino de Chancay, ¿cómo ha sido todo este proceso, alcalde, que viene incluso desde la pandemia o desde antes de que se puso, se inició la construcción de esta obra, ha habido un túnel, las grandes grúas, el rompeolas? ¿Cómo ha sido ver la construcción de esta obra tan grande, de una infraestructura impresionante? He tenido la oportunidad en la historia del Perú de ser, desde la idea inicial, la colocación de la primera piedra como autoridad y ahora también la inauguración. Situaciones que a mí me embargan de bastante emoción. Pero queremos que aquí nuestros ciudadanos chancayanos sientan en carne propia este beneficio. No queremos que haya una obra que después tengamos que estar importando conocimiento cuando aquí podemos impartirla. Por eso la infraestructura pública debe de intervenir lo más pronto posible, porque no solamente es el puerto, sino la ciudad. La ciudad todavía no tiene lo que realmente merece tener, pero hay que esperarlo con mucha tranquilidad, pero esperemos que sea lo más pronto posible. Y ahí está el trabajo también de las autoridades locales, regionales y del gobierno nacional también. Bien, finalmente, la inauguración. Ya sabemos que la presidenta Ina Boluarte y el presidente chino Xi Jinping van a estar en Palacio. Las autoridades de Costco Shipping y también de Perú y de China van a estar en el puerto, pero acá va a haber una fiesta. Miren ustedes, a pantalla gigante. Y gracias a nuestros amigos de la municipalidad, que están proyectando también APEC hacia Pacífico 2024 ahora en esta pantalla grande. Pero mañana va a haber una fiesta acá. Mañana hay fiesta. Esto es algo que realmente es el hito en la historia económica del Perú para la satisfacción de todos los changanos y el Perú. Claro. Muchísimas gracias, alcalde. Entonces, esta es la información que tenemos, Alex. Mañana acá va a haber una serie de celebraciones con danzas, caballos, espacios, entre otros. Pero nosotros vamos a estar informando, por supuesto, en esta cobertura extraordinaria de Té de Perú, la inauguración del megapuerto de Chancay. Vamos contigo, Estudios. Así es, Cintia Malpartida. Y a través de esta pantalla gigante en la plaza de armas de Chancay, usted podrá seguir minuto a minuto vía la señal de Té de Perú, de todos los pormenores de la inauguración del megapuerto. Ahora vamos a dar ya la bienvenida a nuestro segundo invitado de la noche. Se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Té de Perú, el señor Rubén Tan, el especialista en Derecho Comercial Internacional del Asia-Pacífico, con el Asia-Pacífico, a quien damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un tema muy crucial y que usted conoce a la perfección. ¿Cuán importante es conocer la cultura, la idiosincrasia de los países asiáticos antes de entrar a una negociación con ellos? En primer lugar, yo creo que no todos los países, como cualquier país, es el mismo. Cada país tiene sus propias particularidades, su cultura. Incluso un país como China, que es tan grande, también tiene sus diferencias culturales. Entonces, yo creo que para poder establecer una relación de negocios, en primer lugar, si estamos hablando de esta materia, es muy importante que los posibles o futuros negociadores que hagan negocios conozcan las culturas de estos países. ¿Por qué? Porque si uno entiende y comprende las culturas, puede entender las formas de hacer, las formas de cómo concluir una negociación, cuáles son los aspectos que podrían ser difíciles en esa negociación. Y, por tanto, si uno los conoce y las entiende perfectamente, la negociación puede fluir de manera muy rápida. Puede avanzar de manera, digamos, entre medidas pacífica y fluida, si es que se conoce y se estudia desde, digamos, desde un inicio, cómo negociar con China, cómo negociar con Japón, cómo hacer negocios con Malasia, Singapur, etc. Entonces, mi primera recomendación para las personas que inician un negocio, un emprendimiento con países de Asia, y que obviamente es diferente de nuestra cultura occidental, nuestra cultura peruana, es, en primer lugar, entender su cultura y, en particular, si es un país grande, como China, yo lo dije anteriormente, cada zona de cada zona de China, por ejemplo, el norte es diferente, el sur es diferente, o el oeste, que tiene, por ejemplo, influencia musulmana, la parte de Shanghai, que tiene, por ejemplo, digamos, una zona muy cercana al Asia-Pacífico. Cada ciudad, cada persona, incluso, en esas regiones se hablan diferentes dialectos. Entonces, es realmente muy, muy importante que los negociadores o las personas o los empresarios conozcan, en primer lugar, estas formas de hacer y pensar nuestros contrapartes asiáticos. A veces, un error involuntario puede tirar abajo una negociación de meses, semanas. Es verdad. O sea, por ejemplo, si uno no interpreta los códigos de comunicación, entonces puede, digamos, puede entender algo totalmente diferente a lo que el contraparte, digamos, asiático, en este caso, ha dicho. Por ejemplo, a veces la confirmación, por ejemplo, de decir sí o no. A veces es un poco complicado para los países de Asia decir directamente sí. Es muy importante para las contrapartes, en este caso, peruana, por ejemplo, que confirme, de alguna manera, a través de muchos vehículos, el correo electrónico, la comunicación, digamos, ahora las comunicaciones muy rápidas como WhatsApp o otras aplicaciones, realmente confirme ese mensaje, que es positivo o negativo. Es aceptación o rechazo. O es que también significa, en algunas culturas, cuando dicen, por ejemplo, escucha, simplemente no es ni decir ni no. Estamos escuchando, pero todavía no hemos tomado una decisión respecto a un tema. Entonces, hay que estudiar esas formas de aceptación, de aprobación, de negociar, porque de alguna manera nos puede llevar a conclusiones totalmente equivocadas con nuestras contrapartes. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias que uno debe tener en cuenta cuando ya ha negociado, quizás, con empresas, con proveedores o también personas que están comprando los productos peruanos, chinos, a diferencia de japoneses o aquellos que vienen de Malasia? Sí. Mire, en primer lugar, yo creo que hay unos rasgos muy comunes en primer lugar. Yo creo que es un poco, la negociación en realidad depende de cómo se establezca. No es totalmente rápida, inmediata. Toma algunas veces, en el caso, por ejemplo, de Japón, donde la, digamos, la contraparte japonesa analiza todos los pros y contras de un negocio, las analiza milimétricamente, toma un tiempo en tomar una decisión y, finalmente, cuando se toma, ya no se cambia nada, por ejemplo. Y eso también es importante cuando uno sabe cómo negociar con Japón. Otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de China, es que la negociación va avanzando de paso a paso. Va avanzando en el camino, puede haber una parte que, digamos, que no está de acuerdo o ha fallado, los chinos lo cambian. Entonces, para la parte, a veces, occidental, se sienten un poco, digamos, sorprendidos de que los chinos van cambiando las cosas con el camino. Son diversos estilos de negociar. Pero al final, hay que ver, y eso es un poco lo que quería decir, un poco, el, digamos, en la parte común, es que el, digamos, el objetivo es tener una relación a largo plazo. Claro. Es decir, si uno busca un proveedor, digamos, peruano, o que usted ha mencionado el tema de los juguetes, yo lo que quiero es que yo, chino o proveedor japonés, le dé confianza a mi comprador y que establezcamos una relación, no de un contenedor, no de dos contenedores, sino de una relación de largo plazo, de años. Y finalmente, al inicio, por supuesto, es un tema también muy importante, que las partes, al principio, no tienen mucha confianza. Si se logra una negociación buena, el proveedor es fiel, cumple con los plazos, cumple con, digamos, entregar la mercadería, digamos, a tiempo, se va formando una relación de confianza que ya no es, digamos, ni siquiera de un año, de muchos años. De tal manera que esa negociación, que al principio eran de solamente conocidos o simple gente que hace negocios entre sí, al final se convierte en una relación de amigos incluso. Lograr la fidelización con la otra empresa, en este caso puede ser comprador o vendedor, y sobre todo lograr la confianza, el trabajo a largo plazo. Aspectos que se debe tomar en cuenta, por ejemplo, la puntualidad, el idioma. A veces se utiliza como idioma neutro el inglés, ¿no? Pero qué importante es conseguir una persona que domine el otro idioma. En primer lugar, usted ha mencionado un tema sumamente importante, y eso es, digamos, un tema común en las culturas asiáticas. Y hay que, yo siempre en las charlas que doy pongo mucho énfasis en el tema de la puntualidad. La puntualidad, en primer lugar, marca un primer acercamiento en el sentido de decir una contraparte seria o no. El hecho de llegar temprano a una reunión de negocios, ¿no? Que ha planificado y que te espera, significa ya un primer acercamiento, digamos, de que si esta parte es confiable o no. Si ha sido, digamos, ha sido puntual para llegar a esta reunión, probablemente va a ser también muy puntual en pagarme, en entregarme la mercadería, etcétera. Entonces, yo sugiero siempre que las partes o las personas que aquí quieren exportar o importar, siempre busquen la manera de llegar a tiempo a sus reuniones. No hay excepciones. Obviamente que ahí puede haber un contratiempo de emergencia, pero esos son los temas o cosas menores o las excepciones. Siempre es importante, digamos, llegar a tiempo. Y en el caso del idioma que usted menciona, el inglés probablemente sigue, va a seguir siendo el idioma, lo que llamamos lengua franca, el lenguaje del comercio internacional, de las comunicaciones, a nivel mundial, en todo tipo. Sin embargo, el hecho de manejar el idioma, por ejemplo, chino, japonés o coreano, con nuestra contraparte, le da un plus adicional. Primero, un acercamiento a nuestra contraparte cultural, ¿no? Y de otra parte, y en segundo lugar, es evitar algunos desentendimientos que se pueden originar por el hecho de hablar un lenguaje, un tercer lenguaje que no es el nuestro, que no es español o que no es coreano, sino el inglés. Entonces, si uno, digamos, hace el esfuerzo, un gerente, él mismo, o, digamos, prepara a sus personas que van a viajar a estas reuniones de negocios, la lengua da un plus en este tipo de negocios. Ahora, actualmente las relaciones son más de manera online, virtual, ¿no? A través de videollamadas, conexiones streaming. Pero, ¿qué ocurre cuando se encuentra un representante de la empresa con él, la empresa peruana? Las costumbres asiáticas, ¿no? A veces hay intercambios de presentes. Uno debe estar preparado si la otra parte llega con un obsequio, por ejemplo. Sí, sí. En primer lugar, la pandemia marcó un hito en el sentido de que sí, obviamente, que sí es posible hacer negocios online e internet. Sin embargo, en el caso del Asia, es muy importante que algún día o un momento de esa establecimiento comercial, las partes se vean físicamente. Que los peruanos viajemos a China o, en el caso, a Japón y que ellos también vengan aquí a Lima o vengan a otros países del Perú. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante que se conozcan, vean las oficinas, vean la fábrica, vean las instalaciones. Por tanto, es muy importante la preparación. Entonces, por otro lado, yo no quiero decir que el tema de la confianza en este sentido se va logrando con los años. No hay mayor confianza de que las partes se vayan conociendo y, por tanto, el hecho de poder hacer negocios a largo plazo es un determinante fundamental. Muy importante lo que usted viene mencionando y seguramente todos estos elementos se toman en cuenta. Se habla de que ya el Perú está trabajando por un acuerdo comercial con Indonesia, posiblemente con la India, ¿no? Todo esto tiene que tomarse en cuenta. En este caso, por ejemplo, usted mencionó el tema de los protocolos. Si no es cierto, algunas reglas son muy específicas, muy, digamos, parecerían, digamos, recomendaciones muy formales, muy estrictas. Claro, hay algunas flexibilidades en general, pero hay en algunas culturas, las culturas, por ejemplo, en algunos lugares son muy protocolarias. Desde el hecho de, por ejemplo, ya mencionó ayer, era temprano, el prepararse con regalos y obsequios para, digamos, para las personas con las cuales nos vamos a reunir, preparar la tarjeta de presentación, etcétera, ¿no? Entonces, esos aspectos de protocolo, incluso... Muchísimas, muchísimas gracias por darnos a conocer todos estos aspectos. El tiempo nos ha quedado un poco corto. Nosotros le agradecemos por su presencia y ahora es momento de ir a una pausa. No se muevan. Retornamos en solo segundos con más de Asia Pacífico 2024. Gracias por acompañarnos en Asia Pacífico 2024. Tenemos más información y los ojos del mundo se dirigen a la cumbre APEC Perú 2024. Diversos medios internacionales ya destacan los temas que se están discutiendo en este foro de cooperación económica, así como la llegada de importantes líderes mundiales. Aquí los detalles. Esta semana el mundo se mantiene expectante en nuestro país. Líderes de todo el mundo arriban al Perú para participar del foro de cooperación económica Asia Pacífico y el mundo así lo informa. Desde la BBC News destacan que la cumbre inicia en la capital peruana y remarcan que el presidente de China, Xi Jinping, llegará para participar de este encuentro. France 24, en tanto, resalta en su titular que APEC se celebra bajo la sombra del proteccionismo de Trump ya que su triunfo presidencial reaviva la polémica entre Estados Unidos y China. AFP News, por su parte, informa que en APEC Perú, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping tienen previsto reunirse personalmente este fin de semana. En esa misma línea, Infobae enmarca la llegada a nuestro país de otros líderes mundiales, como el arribo de los representantes de Tailandia, Taiwán, Australia e Indonesia durante este miércoles. Con una foto del megapuerto de Chancay, el medio ruso RT resalta la importancia de esta construcción y de los temas que se tratarán en esta edición. La cobertura de este evento, que mantiene los ojos del mundo en nuestro país, también lo informa la prensa televisiva y así lo detalla CNN Argentina. La Cumbra APEC 2024, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, reunirá en Lima, Perú, a los principales líderes de 21 economías para seguir promoviendo el libre comercio entre esas regiones. En las últimas horas, la repercusión noticiosa se ha extendido a otros medios escritos, televisivos, radiales y en versiones web, y en esa línea se mantiene la expectativa por las conclusiones y logros que se llegará al cierre de APEC Perú 2024. Y vamos ahora con información en vivo hasta el distrito de Magdalena. Nuestra compañera Marielena Guayasco nos amplía la información de lo que viene dándose a esta hora de la noche en el APEC Ciudadano, que se desarrolla en el puericultorio Pérez Araníbal. Adelante, Marielena, te escuchamos. Buenas noches. Álex, buenas noches. Esta oportunidad estamos en el stand de Cedapal, que también está participando en esta feria APEC Ciudadano, donde está dando a conocer al público cuál es el trabajo de Cedapal, que está encargado, como todos sabemos, de la distribución del agua potable y también el servicio de acantarillado. Está dando a conocer al público el trabajo de esta institución a través de juegos interactivos, didácticos. Por ejemplo, vamos a hablar con Miguel Bellido, que es el vocero de Cedapal, y nos va a mostrar un poco en qué consiste. Muy buenas noches. Estamos aquí en el APEC Ciudadano 2024 y presentando primero nuestras botellas de agua gratuitas para todo nuestro público usuario. Tenemos una serie de sorpresas para nuestros vecinos, para todos nuestros visitantes que han venido al APEC, como este juego de trivia, donde obviamente tienes que conocer un poco sobre nuestros procesos y todo lo que hacemos en Cedapal. Por ejemplo, ¿qué significa la sigla PETAC? Planta de tratamiento de agua potable. O sea, donde tratamos nuestra agua y es la mejor agua del mundo. Bueno, vamos avanzando, Miguel, para poder mostrar al público qué es lo que ustedes están ofreciendo en este stand. Y cada vez que ganan, en nuestros juegos de trivia, tenemos un acceso de merchandising totalmente gratuito para nuestro público. Puede usar la ruleta, ganar, llevarse nuestra agua, nuestros vasitos, lapiceros, cuadernos, y toda nuestra oferta en esta feria. ¿El público didácticamente puede entender y comprender qué hace Cedapal? Sí, nuestros procesos son grandes. El agua en Límica y agua está asegurada. Abastecemos de agua potable y alcantarillado a casi 11 millones de ciudadanos y estamos comprometidos en cerrar nuestras brechas al 2030, de ser un aporte para todo nuestro país. Sabemos que hay casi 13,5 millones de ciudadanos peruanos que no cuentan con agua. Así que parte del... Vamos a ver un poquito rápidamente esta casita didáctica para que la gente sepa cómo ahorrar agua. Sí, estas son ahorradores de agua. Miren aquí cómo funciona. Es una manera de poder ahorrar agua. Aquí, cada uno de nuestros sistemas, miren por ejemplo esto, no es una abertura normal, ¿no? ¿Se puede ahorrar agua entonces con diversos accesorios? Miren, lo importante, lo importante del trabajo que hacemos en Cedapal, nosotros tenemos una campaña muy importante que se llama Protectores del Agua. Lo que buscamos es sensibilizar y concientizar a nuestro público a que el agua hay que cuidarla. Siempre hacerle recordar a Límica y a que vivimos en un desierto, ¿ok? Y es costoso. Estamos expuestos obviamente al cambio climático, a la expansión demográfica, a un sinnúmero de factores que podrían afectar el abastecimiento. Por eso la gente a cuidar el agua. Y el agua es gratuita. Así es, muchas gracias, Vi, con este reporte desde el estante Cedapal en la PEC Ciudadano. Retornamos contigo, Estudios. Muchas gracias, Marielena. Guayas, que un importante mensaje, ¿no? El cuidado del agua, muy importante, ¿no? Siendo Lima, ¿no? Un desierto teniendo tanta población. Ahora les contamos que el IRTP relanzó la nueva versión de su app desde donde se podrá acceder a todas sus señales y los programas que ofrece para el mundo entero. El evento se realizó durante la inauguración del stand de la televisor estatal en la feria APEC Ciudadano que se realiza en Marielena, que hemos estado viendo hace instantes. Aquí la nota. La presidenta ejecutiva del IRTP puso al servicio de la ciudadanía el stand del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú instalada en la feria APEC Ciudadano que se realiza en el publicultorio Pérez Araníbar. Hemos armado un pequeño museo para que puedan saber cómo se utilizaban, qué herramientas se utilizaban antes en la radio. Tenemos viniles, tenemos carretes, tenemos micrófonos muy antiguos que datan de 1940. Hemos armado también este pequeño estudio para que sepan cómo se desenvuelve un periodista en un set de televisión. La feria APEC Ciudadano busca acercar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2024 a la población en el marco de la Semana de Líderes de las 21 economías más grandes del mundo que se realiza en nuestro país. Estamos siendo el canal oficial de la APEC. Efectivamente, todo el mundo está a la expectativa de la información que nosotros estamos brindando a través de nuestras señales. Esta fue la mejor ocasión para que el IRTP relance la nueva versión de su aplicativo móvil que está a la vanguardia de la tecnología. Nosotros estamos lanzando tres aplicativos, TV Perú, Radio Nacional y a través de la página web IRTP Play para que todos los ciudadanos estén informados y ahora, sobre todo en esta fecha tan importante como lo que estamos llevando a cabo, el APEC Perú 2024. En esta app podrá ver y escuchar en tiempo real todas las señales y programas que ofrece el IRTP. Si quiere tener mayores detalles, no duden en acudir a nuestro stand que a la fecha es uno de los más visitados. Conocer cómo es un estudio de televisión, pueden ingresar a este espacio, ver cómo se trabaja acá, incluso se pueden sentar, tomar una fotografía para el recuerdo. La feria APEC Ciudadano abrirá sus puertas para todo el público hasta este sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche en el Purocultorio Pérez Araníbal de Magdalena. Y llegamos al momento final de la presente edición de Asia Pacífico 2024. Nos vemos esta mañana. No se muevan, ya viene Nicolás Salazar con Noticias Noche. No se muevan, ya viene Nicolás Salazar.